Bueno y la periodista Belkis Félix denunció este sábado que fue discriminada en el centro médico Alcántara y González donde acudió con su seguro médico para recibir atenciones luego de permanecer tres días con fuertes dolores con características de una apendicitis. Dijo lo siguiente textualmente Fui a la clínica resistiendo un fuerte dolor de tres días. Tengo y tanto la emergencióloga como un médico cirujano que me vieron coincidieron en que podría ser una apendicitis pero en el momento de ingresarme me dijeron que el seguro no me cubría la habitación por lo que me quitaron el suero que tenía y me echaron de la clínica expresó la comunicadora social.